pero claro que sí sí mi amor aquí cayó un chubasco disperso muy disperso claro hoy es viernes nosotros hemos vivido un par de semanas unas tres semanas que la vela e óyeme qué pesadas están siendo la semana baby que costosas emocionalmente están siendo la semana que costosa de verdad entonces como que vamos a airear vamos vamos a idear nos un poco vamos a idear nos un poco cuéntame de ti baby como medio como un poquito de dolor de cabeza pero me imagino que eso tiene que ser producto del estrés y de porque tú sabes que solamente asociamos el polvo del car que tenemos también esto del ambiente y que aunque llueva eso no se va siempre lo asociamos como con las vías respiratorias pero eso afecta óyeme desde los ojos la piel ya lo sabe hasta se produce dolor de cabeza es decir que me imagino que tiene que ser puesta el proceso además de esto un poco de estrés tú sabes que aquí vamos a celebrar el 29 aniversario del gran teatro de si va ahí la primera vez que lo digo y se está revelando dímelo dímelo por favor es una primicia se va a celebrar el 29 aniversario del gran teatro con un concierto a cargo de la orquesta metropolitana de santiago va a ser un concierto bueno muy chévere con pasiones dominicanas entonces nada estamos en este proceso de organizar eso para no pasar por alto esta celebración tan especial de este de esta institución muy bien muy bien y yo y tú sabes que hace con más que tú quieras hacer algo sencillito eso no existe además de eso cuando tú eres el que está en el proceso de organización de la logística de todo lo que tiene que ver de la habitación hasta el envío de todo eso pero muy bien pero hablando de de cómo es que se llama de de buena música y y esta y esta salsa que hoy bueno mañana este esperado espectáculo que hay en el estadio quisqueya donde va a estar marco anthony manuel medrán y mani cruz para dar un informaciones sobre que bueno mani cruz tendrá la responsabilidad de abrir el espectáculo las puertas el acceso al público del concierto será desde las seis de la tarde mani empezará su presentación a las ocho de la noche luego a las nueve a las nueve estará manuel medrano y a las diez subirá a escena marc anthony esta presentación forma parte de su historia tour de mark anthony y una de las cosas también a destacar el que en la nota dice que una de las innovaciones que tiene este concierto es que será completamente cashless eso implica que todas las transacciones dentro del estadio se van a realizar de forma digital es decir que el que no esté en eso como yo para que no quede su hijo dios mío pero qué bueno que le están informando si debían informar debían informar cómo será el acceso para que no se presente en situaciones como las de el concierto de cristian nodal que informen cómo es el acceso que entrenen al personal que va a entrar que no que entrenen al personal que va a estar dando acceso que 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 está permitido que no está permitido que lo pongan en un letrero que sea visible totalmente y que y que y que sea todo lo que sea todo lo ágil que permita el acceso al estadio para disfrutar de este concierto me hubiera encantado ir a ver a a a mark anthony y a manuel medrano de verdad que me hubiera gustado muchísimo ir a verlo pero nada más con esa experiencia que yo viví con ese concierto de cristian nodal te quedaron ganas no me quedaron ganas de volver a hacer fila para entrar al estadio no y yo no soy de la gente que ve los conciertos ni en terreno ni en área vip porque es que a mí me gusta ver los espectáculos en su en su totalidad y mientras más retirado tú estás pues más tú puedes ver el espectáculo a mí me gusta mucho ver toda la todo el contexto que rodea el espectáculo por eso no me gusta ni no me gusta ni terreno ni vip pero compramos vip en ese momento y la verdad que el el acceso al al estadio fue fue traumático para no para mí no para mí para todo el que estaba en esa fila a quién no muchacha no le pregunte no le pregunte cristal si se me olvidó se me olvidó se me olvidó me pregunte que tú sabes a qué está rodando de más rodado demasiado pero tú no sabes cuáles han sido las circunstancias que han por mí no para nada ninguna circunstancia ella siempre ha sido fértil lo que pasa es ya ya francisco ya soy la primero la gente tiene que entender estas madres que son primeristas verdad usted no quiere retrasar lo más que usted pueda señores pero el organismo se va a deteriorar no el organismo no el organismo lo de menos el organismo lo de menos baby te lo digo yo que mi primera hija la tuve a los 23 años no es lo mismo tú tener un niño a los 23 años que tener un niño a los 35 claro claro ahora tengo que tener mi tiempo la madurez y después el trofeo no tú se lo pasa a la nana y eso se resuelve una nana que es el problema por eso es que hay tantos muchachos desequilibrados mentalmente y emocionalmente porque los cría unos terceros y unos cuartos que no le importa nada muchachos ya aplaca señor tu ira tu justicia y tu rigor diría mi mamá oíste oíste bien oíste bien oíste bien yo estoy tratando de disuadirlo oíste bien la oración no mi amor ya estoy encendido la oración de mi madre la escuchaste te la repito la oración de mi santa madre si la escuchaste te la repito aplaca señor tu ira tu justicia y tu rigor no 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 bueno aplácalo ¡ay Dios mío! un hijo ah eso vi eso vi ella va a abordar su paceta como diseñadora de modo negocio bueno la verdad es que donde se ha destacado cosa que yo, cuando ella se lanzó lo de, pero para que tú veas cómo se ha ido pero está bien, porque ella tiene muchos seguidores yo particularmente nunca me detendría a ver un documental de ella, pero nunca ay santo Dios ay Dios mío me parece por ningún lado que yo pueda conectar bueno sí, cuando se considera Baby Beckham ay Baby, tú oíste los rumores de lo que pasó con el divorcio de Ben Affleck entramos ahí ahora, espérate pero Baby, o sea, tú nunca te sentarías a ver nada de Victoria Beckham no, 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 pero es como una historia interesante la de ella, sí, pero ella es como aburrida sí, pero está bien, vean ustedes y después lo comentan y te cuento, la vemos y te cuento la vemos y te cuento yo creo que mi tiempo tengo que utilizarlo en otras cosas ¿por qué fue que Ben Affleck y Jennifer López se divorciaron? eso supuestamente eso estaba mal desde hace mucho tiempo y ya lo sabía entonces, oye lo que acabo de leer en News en E-News estoy buscando la noticia pero no la encuentro entonces, ¿tú sabes por qué ella presentó el divorcio ese día? para que él se sintiera mal para que le doliera y a él no le dolió exacto él no le hizo ni a Nihi él se fue a llevar a su hija no, no, mi amor que, óyeme esa relación estaba muy deteriorada ya ¿por qué te puse de dar cuenta por la actitud de él? pero déjame decirte una cosa el día uno él nunca ha tenido buena actitud porque es una gente que la habitándolo mucho de una época para acá yo no sé si será por después que el tema de su alcoholismo la vida le gire yo no sé si producto de eso él está viviendo su verdadera realidad está viviendo consigo mismo pero a partir de ahí es una persona que nunca demuestra que está contento con nada ni con nada pero parecería parecería y el problema de eso es que acaba acaban de salir una motora caminando con su hijo, mi amor y aquello es una cosa bueno que se le nota un tormento en su casa entruñado sí entonces ese tipo nunca se vio cómodo al lado de ella mira que pasa ese acelere que tiene Jennifer López le está poniendo el divorcio que estoy conmigo y me da toda la impresión de que quien le dijo óyeme esto se terminó fue él pero pasa que tú sabes que hay parejas hay parejas que que entienden que hay posibilidad en una segunda oportunidad y se dan una segunda oportunidad pero hay que entender que no todas las parejas nacen para estar juntas eso es uno lo otro señores por los matrimonios no se lucha usted negocia usted se comunica usted cede porque en algún momento usted presiona y en otro momento le toca ceder pero por los matrimonios no se lucha cuando tú haces la pregunta de que o sea yo quiero seguir yo quiero luchar por mi matrimonio ok porque tú quieres luchar por tu matrimonio no porque yo no quiero que mi familia se destruya bueno por lo que tú quieres que tu familia permanezca no necesariamente tú quieres mantener la pareja y un matrimonio no es la familia la familia la familia es un conjunto que contiene el subconjunto del matrimonio pero el subconjunto de la pareja es una entidad individual pero supuestamente perdona entonces usted quiere bueno a lo mejor me quedó algo déjame volver a vivirlo para ver si esta vez se da y si no se da bueno pues yo me quedo tranquila porque lo intenté todo y puedo cerrar el ciclo supuestamente Jay Fonda se los había advertido antes de que se casara y dijo tú no vas a durar ese hombre no ha cambiado entonces usted enamorada de una idea de que él maduró él es el mismo pero no pero es que no se trata de que la culpa es de él o que la culpa es de ella es que aquí viéndolo desde afuera y especulando desde afuera aquí puede haber una incompatibilidad no de caracteres de estilos de vida es que ella perdona es lo mismo ella es una mujer sumamente expuesta y él es un hombre muy discreto y justamente fue lo mismo que les pasó y es justamente lo que se está diciendo ahora mismo que es lo que está volviendo a pasar lo que se supone bueno lo que se presume lo que dicen los tabloides es que fuentes muy cercanas informan que ella sigue siendo pública él creyó que podía manejarlo pero ahí puede ser vamos a dar nuestra chance y vamos a ver porque esta vez esto sí va a funcionar porque tú has crecido y yo también las cosas son distintas yo lo veo diferente entonces bueno ok ahora yo puedo poner el divorcio porque estoy convencida de que esto no va a funcionar y dije que ella está dada ella ay sí él está igualito y ella está dada y ella te solicitó cambiar el apellido bueno ¿qué apellido? ella se puso Jennifer A. Affleck, mi amor López ella se recupera rápido ¡Viva la muchacha! sí, sí, sí ella te remojo ya ella tiene que te remojo todo el mundo lo sabe que ella no pierde su tiempo yo creo que ya óyeme en este momento de su vida ya debe de tomar su tiempo y tranquilizarse y dedicarse a reforzar sus vínculos con su familia habría que ver habría que ver qué pasa con ella darse su terapia su electrocción pero ellas habían dicho que habían ido a terapia ellos dijeron que habían ido a terapia ella que tiene que ir a terapia es un tema es un tema de aparentemente es un tema de manejo de soledad eso que por eso que vaya a terapia que ella no tiene la capacidad de manejar su soledad mi amor bueno bueno voy un momento a publicidad baby voy a publicidad ya vuelvo baby ya vuelvo aquí baby continuando contigo hay la muerte de Alain Delon baby la muerte de Alain Delon Alain Delon el hombre más bello sobre la faz de la tierra el actor francés ponte Alain Delon ahí Alain Delon llegó a decir en un momento llegó a decir en un momento que la belleza era un gran problema ay pero una cosa no 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 era una era una se cayó la llamada Alain Delon pero un muñeco era padre Alain Delon era fue considerado el ser humano vivo más hermoso sobre la tierra pero mire ese actor francés si 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 pero fue con la mano y con un cincel el 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 actor francés Alain Delon búsquete una fotografía Joan y ponlos ahí si tiene un hijo y bueno qué pena que te haya fallecido mira quiero también comentar te decía baby hablábamos baby estábamos hablando antes de que se interrumpiera sobre la muerte de Alain Delon que llegó un momento en que manifestó que él no quería seguir viviendo en la en el mundo que le estaba tocando vivir que a él no le hacía falta vivir en este mundo y le decía a Cristalia Ámbar que no saben por supuesto de quién se trata les contaba a Cristalia Ámbar que él está estuvo considerado como míralo ahí como el ser humano viviente más hermoso sobre la faz de la tierra ese hombre que está ahí tiene un hijo tiene un hijo sí cuéntanos baby así es bueno que sale la información ya está oficial de la fecha en que va a ser el mismo universo ya confirmado en México la edición número 73 con dos fechas especiales el 14 de noviembre que será la preliminar y el 15 de noviembre que será la noche final y va a ser en la arena de Ciudad de México se habla de que hay boleta mi amor que cuesta 1500 dólares oh wow diablo pero cotizado mi universo mi universo siempre ha sido muy caro muy caro y todo depende por ejemplo de los lugares donde se hagan porque yo recuerdo la última vez que yo fui a mi universo que fue en la vela bueno nosotros compramos una boleta era era como ella después había como una platea después había un pasillo y una segunda platea como un poco más de la tera y en esa segunda platea nosotros nos costaron las boletas 650 dólares en el 2003 wow wow en el 2003 no es cierto a ver mujeres desfilando no a ver mujeres desfilando no a ver mis universos que es las olimpiadas de la belleza el fanático de los concursos de belleza es como el fanático deportivo como todos los fanáticos que paga el precio que sea hay gente oye hay gente que se pasa oye el año en tres trabaja sí 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 es así es así y tiene que ser una experiencia muy chula es así y básicamente eso no es ninguna experiencia una experiencia chévere que así se gusta ese mundo para afuera no, no dice que debe ser una experiencia muy chula en México ese montaje en México debe ser muy chulo el problema el problema de mis universos es que ellos pocas actividades tienen abiertas al público y el que va es a quedar en un lobby a ver a las candidatas pasar a tirarse fotografía decirle adiós de Leo porque esta muchacha tiene un itinerario pero este itinerario no es público y además cuando llegan porque es importante es importante dejar saber que es a trabajar que ya van es a trabajar es un trabajo algo intenso porque entre coreografía videos las visitas a los distintos a los distintos espacios a los distintos spots es un trabajazo y ese mismo universo y ese mismo universo oye va a tener más intensidad que nunca porque acuérdense que hay una sociedad nueva claro con este empresario americano que está trabajando de la mano de un hombre y ellos van de nuevo a que el universo tenga esta magia que tuvo en los años 80 en los años 90 bueno por debajo se habla de que posiblemente a partir del año que viene vuelvan las reglas originales de mi universo desde el texto hasta la edad ok baby pero a propósito de mi universo nosotros nosotros no habíamos hablado de las pretensiones de Elena Tablada yo no sabía que ella la habían detenido no de las pretensiones de Elena Tablada no pretensiones soy la eso es para buscar sonido mi amor mi amor ella quería ser la candidata de Cuba la ex esposa de David Bisbal claro no mi amor el Sousa le dijo que no ay pero ella dice que bonita mira óyeme que vaya y pruebe porque una de las competencias más complicadas ahora mismo que hay en selección de la candidata de Cuba a mi universo cuál es la complicada baby la selección de la candidata de Cuba para mi universo después de cincuenta y pico de años en un concurso que está muy fuerte además ella quiere ser ella quiere ser la candidata de Cuba ella quiere ser la candidata pero no se va a poder sí pero parece que la desmontó de la idea la desmontó Osmel Sousa claro pero que esto es muy complicado porque primero esto hay que irse a Miami y una serie de cosas porque este concurso se está haciendo en Miami y bueno que nada pero que disfruten seguimos baby que disfruten ay yo me tengo que despedir espérate que tengo dos cosas que decirte que él tiene que despedirse que él tiene un compromiso espera espera dos cosas que tengo que decirte esta noche es el ballet ruso el teatro nacional y el domingo el domingo es el lago de los cisnes en el teatro nacional con el royal ballet es una es una es una oye es la proyección una proyección la proyección lo de hoy son figuras de la danza internacional del ballet ruso que estarán haciendo una presentación en directo sí 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 y la del domingo es la proyección del del london royal ballet en el teatro nacional a las cinco y media de la tarde ahí sí eso debe ser déjame hablar con una amiga mía para que me invite claro láncate láncate ¡túr rules! láncate saló láncate lúss